¡Hey! ¿Qué tal, felicistas? Espero estén de lo mejor. El día de hoy hablaremos de una de las armas más peculiares del mundo, que es también de las más llamativas que conozco, el Chris Moro. Discutiremos sobre sus cualidades y eficacia en el combate, así como también repasaremos de manera concisa los datos más importantes de su cronología. Pero primero, charlemos de su apariencia física. El Chris, mismamente llamado Keris, era una espada corta asimétrica procedente de Indonesia, cuya longitud aproximada oscilaba entre los 50 y 55 centímetros. Su estrecha hoja de hierro era conformada a partir de una multitud de capas de distintos minerales, y aunque su vaina y empuñadura eran habitualmente moldeadas en madera, igualmente llegaron a ser creadas a partir de componentes decorativos, como por ejemplo, el oro y el marfil. Se trataba tanto de una herramienta para la guerra como de un utensilio ceremonial. A menudo, se consideraba que un Chris poseía cierta esencia espiritual que lo dotaba de una virtuosa fortuna, aunque también existían los casos en los que la suerte resultaba perjudicial para su dueño. Algunas hojas podían ser forjadas en un tiempo relativamente reducido, mientras que las piezas más refinadas y confeccionadas podían tardar varios meses en completarse. Un Chris de alta calidad era aquel cuyo metal había sido doblado sobre sí mismo un centenar de veces, siendo fraguado con una precisión suprema. Los eruditos y coleccionistas han formulado innumerables teorías con respecto a su origen, aunque, por lo común, se piensa que esta arma vio la luz por primera vez alrededor del año 1361 de nuestra era. Se cree que la apariencia más antigua de este llamativo artefacto tomó como base la forma de la daga Dongshong vietnamita, cuyos restos más remotos datan del siglo IV a.C. Mucho se ha especulado sobre la historia de la espada, pues lo único que tenemos para intentar rastrear su crónica son tallas y paneles de bajo relieve, que han sido descubiertos en el sudeste de Asia, siendo algunas de las representaciones más famosas las que se observan en el templo de Borobudur y en el santuario de Prambanan. La utilización del criss fue poco a poco extendiéndose a lo largo de los confines del archipiélago de Indonesia, iniciando su recorrido en la célebre isla de Java, y de ahí fue gradualmente cobrando terreno en las zonas de Sumatra, Bali y las ahora llamadas Malasia, Brunei y Filipina, entre muchos otros territorios. Funcionalmente hablando, la espada trabajaba de una peor manera al momento de cortar que al instante de apuñalar. Con el sigilo de su lado, el criss gozaba de una letalidad bastante superior a ciertas herramientas igualmente empleadas para sacar de la jugada a personas específicas o grupos étnicos completos. Las heridas producidas por la ondulante hoja eran realmente monstruosas, pues el filo desgarraba despiadadamente la carne del pobre ser al que estuviese torturando, arrojando jirones completos de piel muerta con su avance, pellejo que al cabo de un par de minutos empezaba a pudrirse, provocando de manera irremediable una mortal hemorragia. La estructura de su empuñadura servía como el soporte perfecto para un golpe perforante, pues permitía que la fuerza de la muñeca se superpusiera a la presión ejercida sobre la espada. Lastimosamente, esta fabulosa arma no gozaba de una protección real para la mano, exceptuando, por supuesto, la amplitud semitriangular de la hoja en la fracción cercana a la empuñadura. A pesar de esto, fue el adminículo preferido para las ejecuciones en varias partes de Malasia e Indonesia. El condenado tenía que arrodillarse frente al verdugo, que cuidadosamente colocaba una tira de algodón sobre el hombro y el cuello del convicto. Posteriormente, el ejecutor dejaba caer todo su peso sobre la clavícula de su pobre víctima, perforando de un solo movimiento la arteria subclavia y el corazón. Al momento de retirar el arma del cuerpo inerte del desdichado, la pieza de trapo se encargaba de limpiar la cuchilla a su paso. Como curiosidad extra, diré que una de las historias más famosas de la mencionada isla de Java describe a un herrero legendario llamado Mapu Gandring. El mencionado forjador fue contratado por un hombre denominado Ken, quien le encargó la tarea de fabricar un quiz especial para acabar con la vida del jefe de la región. Por más que pasaba el tiempo, Mapu no lograba finalizar con la elaboración de la espada, ocasionando así la impaciencia e ira de Ken, quien acabó por apuñalarlo, motivado por la rabia que sentía por las muchas veces que la entrega de su pedido se había retrasado. Justo antes de morir, Mapu profetizó que su creación borraría de la existencia a siete hombres indecorosos, incluyendo a la persona que hacía unos instantes había atentado contra su vida. Al cumplirse la predicción, el Chris de Mapu desapareció sin dejar rastro, y nunca más volvió a verse herramienta similar en ningún sector del planeta. Como arma espiritual y legendaria, la espada fue representada en multitud de símbolos y blasones. En la moneda de un centavo de Malasia, fechada en el año 1962, se encuentra un par de estos impresionantes instrumentos, demostrándonos, una vez más, lo relevante y vigente que permanece el armamento antiguo hasta nuestros días. Y listo, belicistas, esto fue todo por esta ocasión. El propósito de este material es echarle una miradita al pasado, para que puedan conocer los diferentes tipos de armas que circularon durante la historia antigua. Les agradezco, de corazón, a todos los que se quedaron hasta este punto. Espero, genuinamente, que les haya gustado mi contenido. Recuerden que pueden encontrar mi novela disponible en México, España y en muchos otros países de habla hispana. Hallarán los enlaces en la descripción. Y si les interesa aprender a escribir de manera correcta, pueden darle una oportunidad a mi curso de Udemy. Sin más que agregar, esperen el próximo capítulo. Y recuerden, para alcanzar la maestría, no hay atajos. Que tengan un excelente resto de día. ¡Gracias!